Tiene la palabra la diputada Suárez El Sumario. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El Zucaria es mi apellido, diputado, mucho gusto. Gracias, canciller. Gracias, canciller, por este tiempo. La verdad que no es fácil para todos nosotros transitar este momento, pero mucho más aún para aquellos argentinos que tienen a sus familiares fuera del país, bajo la incertidumbre de no poder darles una respuesta paciente, contundente, de cómo sería el proceso para que puedan reingresar a nuestra Argentina. En ese sentido, vuelvo a manifestarles nuestra preocupación. Hay cordobeses y hay argentinos en muchos lugares del mundo que no han salido después de declarar la pandemia, sino que han salido por trabajo, por estudios, por enfermedades, y hoy necesitan de la ayuda de nuestro Estado en muchos sentidos, por vencimiento de las visas, por sus propios tratamientos médicos, porque se les acaban los ahorros con los cuales salieron del país, y por ende, la pregunta que le quería hacer era que usted ya tiene estimado cuál, en verdad, hay un proceso que se inició de repatriación, pero no está claro, por lo menos para nosotros, esa agenda, y cuándo usted calcula que finalizaría el proceso de repatriación. Y también en ese sentido, dos consultas afines, y es que además del aeropuerto de Ezeiza, como decía Fernando Iglesias, y además de los ingresos terrestres, hay otros aeropuertos que pueden operar internacionalmente dentro del marco de nuestro federalismo, y que creo, salvo que usted disponga lo contrario, o tenga justificativos suficientes, que deberían estar siendo utilizados para tal fin. Y mientras se procede a la repatriación, si hay un presupuesto asignado para estos argentinos que lo requieren, porque ya se le están acabando sus ahorros, o porque no tienen cómo mantenerse, y en ese sentido, ¿cuál sería el procedimiento? Porque en muchos casos, llegan a la puerta de los consulados, y no hay alguna respuesta para que se les pueda dar. En segunda medida, también preguntarle cuáles son los fondos internacionales que Argentina accedió o solicitó para hacer frente a esta pandemia. Podemos ver por los medios que hemos tramitado frente al Banco Mundial o al FOSEM de Mercosur, pero no tenemos en claro si se han recibido y en qué medida. Y además, en la relación puntual con China, también, si lo que nos China está enviando o no en estos días es en concepto de donación o de adquisición de parte del Estado argentino. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.